Hace que la noche fin te ataca a mí Sé lo que has tomado y por qué estás feliz Y toda mi esperanza está llamada, todavía estás enamorada Deberías quedarte aquí Puedo ser, y de que no te acordarás mañana Y no sabrán lo que pasó en tu cama Y que yo sé, el ritmo que era cielo, solo un hombre Esta noche gritaba mi nombre, las paredes cada van a decir ¿Será que conmigo se equivocó con los dos? No fue que escribió, no es historia, que pere de reconocida Nos cuenta, terminamos entre sábanas Guardar el secreto, mami, no digas nada Pero no bailo, sé cuándo vienes o cuándo te das Pero no bailo, te pregunto y sé que me olvidarás Puedo ser, y de que no te acordarás mañana Y no sabrán lo que pasó en tu cama De mi boca nunca va a salir Y que yo sé, y con quien eras cielo, solo un hombre Y esta noche gritaba sin nombre Las paredes nada van a decir Y sé que tú también sigues pensando en él Pero como aquella vez, que me volví llamo de tus besos Puedo ser, y de que no te acordarás mañana Y no sabrán lo que pasó en tu cama Puedo ser, y con quien eras cielo, solo un hombre Y esa noche gritaba sin nombre Y las paredes nada van a decir Muchas gracias Vamos a seguir cantando Trátame suavemente, presentando los temas del CD Haciendo palmas Maritos arriba haciendo palmas Alguien me dijo que la soledad Conde atrás tus ojos Y que tu bruza atora sentimientos Que respiras Tenés que comprender que no puse tus miedos Donde están guardados Y que no podré quitar de los Y al hacerlo me desgarras No quiero soñar mil veces las mismas cosas Ni contemplarlas sabiamente Yo quiero que me trate solamente No quiero soñar mil veces las mismas cosas Ni contemplarlas sabiamente Yo quiero que me trate solamente Seguimos Te comportas de acuerdo con lo que te dicta Cada momento Esa inconstancia no es algo heroico Es más bien algo enfermo Que me hace comprender que no puse tus miedos Donde están guardados Y que no podré quitar de los Y al hacerlo me desgarras No quiero soñar mil veces las mismas cosas Ni contemplarlas sabiamente Yo quiero que me trate solamente No quiero soñar mil veces las mismas cosas No quiero soñar mil veces las mismas cosas Ni contemplarlas sabiamente Yo quiero que me trate solamente Quiero que me trate solamente No quiero soñar mil veces las mismas cosas Fuertes, aplausos para mi compañera Adalmar ¡Bravo! 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 ¡Gracias!